Un saludo aspectuoso para todos. En este es su canal Alcarrizos Digital. De entrada quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que ha llegado el final de la emisora Z101? Porque yo sí lo creo. Miren. Por ejemplo, los que seguimos desde sus inicios a esta emisora sabemos que la dinámica siempre ha sido de mantener el equilibrio político, digamos, entre los miembros de su staff. Siempre ha sido así. Pero en los últimos años, vamos a decir, precisamente en los últimos tiempos de este gobierno, del gobierno de Danilo Medina, se han dado un sinnúmero de cosas que no son por casualidad. Y eso lo sabe todo el mundo y lo comentan en las redes sociales. Miren. Traigo esto a colación porque ya es una noticia confirmada de que estos periodistas que hasta no hace mucho tiempo fueron parte del staff de la Z101 vienen con proyectos de comentarios similares. Dicen que más de uno. Ahí ustedes ven al doctor Ricardo Nieves, que ha salido un poco de la comunicación, no sé por qué. Un tipo con un perfil que la gente lo estima mucho, lo respeta mucho. Tenemos ahí a Domingo Páez que, gracias a Dios, se está reponiendo gratamente y felizmente de la enfermedad que le aquejaba. Que aunque es un peledeísta, pero era una voz disidente, digamos, del pelede, de las cosas que él entendía que no estaban correctas. Así es. Rosa Encarnación fue de las últimas que salió de la emisora y todos saben y comentaron el por qué. Una llamada de Palacio por un comentario que ella hizo. Eso hizo porque ella, digamos, que no aceptara unos cambios que le propusieron. Y doña Altagracia Salazar, una periodista de vieja data, muchos digo que se equivocan, creo que se equivocan con ella, porque ella es frontal. Y eso no le cae bien a mucha gente. Pues ella fue una de las que salió de la Z también. Bueno, en síntesis, ellos vienen con proyectos similares de comentarios políticos e informaciones periodísticas. Eso me hace pensar a mí personalmente que el final de esta emisora, su gran rating que siempre lo ha tenido, eso no se puede negar, está llegando a su ocaso. Y es que una cosa no se puede confundir con la otra. La comunicación, cuando usted la pone al servicio del poder, decae. Decae porque la mayoría no somos los que tenemos en poder. Y eso nos va afectando. Porque el pueblo lo que quiere es que se le informe la verdad. Pero cuando usted, porque se diga una verdad a media, o una verdad entera, usted comienza a presionar. Y a... Cuando estas personas se han ido, han dicho que no, que yo no recibía, pero eso es por no decir otra cosa. No cerrarse la puerta y pelearse con el dueño de esta emisora, porque realmente ellos hicieron su tiempo, su espacio ahí, pero todo el mundo sabe por qué las cosas se vieron. Señores, hagan su comentario. Quería informarles eso, porque estos comunicadores, periodistas, vienen con proyectos, lo que nos indica, aunque no tengamos los números, que esta emisora, la Z101, porque la gente, en las redes sociales, uno ve todos los comentarios, que hay gente que dejaron de escucharla, por este tipo de cosas que están dando. Bueno, vamos a esperar, a ver qué acontece. Será pues hasta la próxima. No dejen de hacer su comentario.